Tras confirmar el estado de excepción y el cierre indefinido de la frontera con Colombia, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, cuestionó los pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recientemente indicó que el organismo debe garantizar la transparencia de los resultados electorales. La OEA estructuralmente está hecha para favorecer los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano, para eso fue creada la OEA. Si me preguntaran si hace falta que venga alguien de la OEA, yo diría, ni en la esquina la quiero. La OEA debe morir. A este respecto, la voz de América entrevistó al ex canciller venezolano Fernando Ochoantich, quien aseguró que son declaraciones totalmente imprudentes, ya que un jefe de Estado a su juicio no debería caer en esas provocaciones y ofender a otros jefes de Estado o instituciones. La OEA tiene una larga tradición de control electoral, de asistir a las elecciones, para garantizar ante las partes en conflicto una solución verdaderamente equitativa del resultado electoral. Del mismo modo, el parlamentario opositor Andrés Velásquez dijo que todo aquel que le solicite al gobierno venezolano la posibilidad de ser observadores y solicitar garantías de transparencia automáticamente entra en fuerte contradicción con las autoridades. Ahora, por solicitar, cosa que debería ser normal, tener observadores en el proceso electoral, pues sencillamente se convierte en un enemigo acérrimo del gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.